Hasta el barrio Gaitán llegó la Policía Nacional para hacer entrega de una silla de rueda para un joven que sufre de atrofia muscular. El trabajo, con el buen trabajo que realizan los gestores comunitarios, en cada una de las comunas se está haciendo la entrega a un joven, Luis Herrera, quien presenta una enfermedad, una atrofia muscular y quien le ha impedido esta enfermedad, pues su movilidad. Le hacemos esta entrega a esta familia humilde para que este joven de 32 años pueda desplazarse, asistir y tener una mejor movilidad. Para Livia Santa María, líder comunal y enlace directo para la gestión de esta ayuda, esta entrega significa mucho para esta familia. La verdad es que tenemos un grupo por el WhatsApp y enviaron la información por el grupo de WhatsApp que había una silla de ruedas y de verdad que esta familia lo necesitaba muchísimo. Entonces inscribí, era con la policía y gracias a la policía se logró la entrega de la silla de ruedas. Sí, es muy importante que ellos siempre han estado pendientes y nos han colaborado muchísimo y esa es una de las muestras de la labor excelente que hace la policía. Con este tipo de ayudas la Policía Nacional busca estar más cerca de la comunidad.